El presunto responsable de grave colisión en la avenida Ulne fue enviado a la cárcel porque ya tenía condena por manejar en estado de ebriedad. Vecinos de Villatehuelches llevan más de una semana con problemas de abastecimiento de agua potable. Y no hay solución cercana. Las pésimas condiciones del tiempo dificultan la búsqueda del pescador que cayó al mar en la zona del isolote Evangelistas. Y hay cuatro denuncias por sueldos impagos que podrían derivar en millonarias multas para la Municipalidad de Punta Arenas. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Zona Austral. Servicios Funerarios Proteger. Presentan ITV Noticias Central. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Vamos a revisar las principales informaciones. Gracias por informarse con nosotros. Hoy se realizó la jornada de formalización del presunto responsable de grave accidente que ocurrió en la madrugada del día jueves en la avenida Manuel Bulnes a llegar al pasaje Mapuche. En tanto, la víctima, que tiene 28 años de edad, se llama Ana Aguilar Santana, sigue en estado muy delicado de salud. Esta tarde se realizó en el Tribunal de Garantía de Punta Arenas la formalización del presunto conductor del vehículo que provocó un accidente de tránsito en avenida Bulnes, identificado como José Álvarez Álvarez, que al momento de ser realizado el alcohotext arrojó 1,31 horas más tarde de ocurrido el hecho. Un accidente que, según lo informado, dejó a una mujer de 28 años parapléjica, según lo expuesto en la audiencia. Sí, acabamos de informalizar por dos delitos, un manejo en estabilidad con resultado de lesiones graves, gravísimas, y también un delito de no detener la marcha y no auxiliar a la víctima y no dar cuenta, ¿no es cierto?, del accidente. El vehículo de la víctima iba ingresando a esta avenida, perdón, por calle Mapuche, y hay una colisión de fuerte impacto y hay una gran proyección de ambos vehículos. El vehículo conducido por el imputado llega hasta la calle Ovejera. Y entendemos nosotros que esta persona huyó del lugar y sin prestarle auxilio. Medidas cautelares que estaban vigentes y que estaban siendo incumplidas por el imputado. Sin ir más lejos, utilizaba torvillera electrónica, por un caso también de manejo en estabilidad. Había la situación y por nosotros también fundamos la prisión preventiva en que él tenía condenas anteriores por el mismo delito, presentaba dos manejos en estabilidad. Y además, por un último de estos delitos, estaba cumpliendo en libertad con una pena sustitutiva de reclusión domiciliaria. La que no cumplió no estaba cumpliendo, por lo tanto, eso también agrava su situación de libertad. Por eso es que se pide la prisión preventiva. La víctima, Anita Águila Santana, según lo informado, se encuentra fuera de riesgo vital, pero con un delicado estado de salud. Tras la audiencia, el imputado fue enviado a prisión preventiva por 70 días, plazo en que durará de forma inicial la investigación. Siempre me he preguntado cuántas penas sustitutivas y cuántas medidas cautelares no se cumplen. ¿Quién controla eso? A ver, se lo adelantaron los titulares. En Villa Teguelche, desde hace una semana, los aproximadamente 150 habitantes han tenido problemas con los recursos hídricos. Es por ello que, en forma de solución al abastecimiento, han llegado camiones aljibes con 15.000 litros de agua potable de forma diaria a la localidad. Bueno, el problema que está en este minuto sufriendo Villa Teguelche hace una semana, y hace un tiempo atrás también con algunos otros tipos de problemas, es la interrupción del suministro de agua potable. Esto es lo determinado por la DOH, Dirección de Obras Hidráulicas, conforme a su informe materializado la semana pasada, después de una reunión que tuvimos con el señor alcalde y los encargados correspondientes de emergencia de la comuna. En materia técnica, la falla en el servicio se dio porque se debilitó el sistema debido a la turbiedad del agua, producto de algunas fallas en el mantenimiento. Pero, ¿cuándo volverá el suministro a la normalidad? Los tiempos están solucionados en este minuto, no hay falta de agua potable porque estamos apoyando con el suministro alternativo, como usted puede ver, pero sí en este momento los tiempos lo determina el trabajo que está haciendo el propio municipio, en coordinación con la comunidad y a su vez también el órgano técnico que es la Dirección de Obras Hidráulicas. Los tiempos en este minuto están siendo determinados y próximamente, yo creo que ya la próxima semana, vamos a tener definiciones de tiempos claros, que claramente no son a corto plazo. Un problema que se está resolviendo de forma alternativa con el apoyo de diversos frentes que están apoyando a la comunidad de Villatehuelche. Allí informamos que un tripulante de 60 años de edad había caído al mar en el sector del canal Monts, esto es a unos 36 kilómetros del Islote Evangelistas. Bueno, ha continuado la búsqueda, pero ha sido difícil por las condiciones del tiempo. Sigue las labores de búsqueda del tripulante que cayó al mar a bordo de la lancha motor El José. La búsqueda se senta en el lugar donde fue entregada la alerta, en el canal Monts. Durante la tarde del 31 de mayo, nosotros recibimos un llamado de auxilio de una lancha motor El José, quien habría caído al agua a uno de sus tripulantes. Inmediatamente la autoría marítima local nos informó a nosotros de la Gobernación Marítima de Punta Arenas, activamos nosotros el Centro Coordinador de Búsqueda de Salvamento Marítimo. Esta emergencia ocurrió en el canal Monts, a 36 kilómetros al noreste del faro evangelista, a 19 horas desde acá de Punta Arenas. La autoría marítima emitió un mensaje de alerta a las embarcaciones que se encontraban en el área, a las lanchas a motor, que inmediatamente apoyaron en esta búsqueda. Condiciones meteorológicas adversas que tiene el sector por estos días, con constantes temporales y con una ventana climática corta para el domingo. Sí, efectivamente, desde el momento que nos informaron sobre la condición de este caso SAR, las condiciones en ese momento eran una condición de temporal. Estábamos con olas de 4 a 5 metros en el sector oceánico, pero ya en el ingreso del canal Monts la condición está bastante complicada, con la altura de olas de 2 a 3 metros. Un aviso temporal vigente que va a mantenerse hasta el día de hoy y mañana, y ya contra el día domingo, baja un poco la condición. Sería como el mejor día dentro de lo malo que hay, porque es un sector donde siempre se ve abierto a ingresos de sistemas frontales. Operativo multidimensional por parte de la Armada, que está presente en el lugar navegando y buscando al tripulante de 60 años. La LSG Punta Arenas salpó al área arribando el día de ayer y eso también se apoya con una exploración aeromarítima de un avión de grandes dimensiones, un Papa 111, que el día de ayer revisó el área, lamentablemente sin resultados positivos hasta ahora. Se ve en cuadrilla y ahí se envían los esfuerzos que se pueden apoyar para la búsqueda. Y como les decía, esto es un esfuerzo no solamente institucional, también las reembarcaciones que son del área de la pesca también apoyan esta rebusca. Durante la tarde se integró a la búsqueda la Lancha de Servicios Generales Puerto Natales, quienes continúan con las labores de rastreo en el lugar. En esta jornada un furgón de transportes escolares fue coleccionado por un auto cuyo conductor no respetó una señal que determinaba que había para el tránsito una sola vía. Esto en la avenida Los Generales, en Villa Las Nieves. Incluso chocó contra un grifo. Esto ocurrió en la avenida Los Generales, en Villa Las Nieves. Lugar en donde ingresó un automóvil, en un lugar en donde estaba señalizado, debido a que a partir de ahí se debía estar en un solo sentido. Cosa que el conductor que chocó el furgón escolar, como ven las imágenes, ignoró completamente y le pegó a un grifo. El conductor, según relatan los testigos, venía con presencia de alcohol. Los vecinos reclaman a que dicen que está mal señalizado y que esto también sería el origen de los accidentes. Y se ha hecho ya la costumbre. Hace un par de días atrás una señora vía con sus niños, y yo vivía un poco más allá, acá mismo en la avenida Los Generales, como a seis cuadras de acá, y la señora vía con sus niños, y yo la detuve porque podía ocurrir un accidente. Gracias a Dios no pasó nada ese día. Y la señora ni sabía que iba contra el tránsito. Entonces, eso significa, una, que no vio el letrero que está allá que dice no ingresar. Y segundo, es que ese letrero es poco visible. Ellos llaman a las autoridades a atender este problema. Esto ya que este accidente solo sería una muestra de lo que puede suceder en el lugar. La señalética en ese lugar, para doblar hacia General Medina, ¿cierto? Porque de ahí, de la villa, del último pasaje que tenemos, que es Yaima, si no me equivoco, es, hay que doblar a la derecha, viniendo desde el hospital hacia Urne. Pero, ¿qué pasó? Que hasta el día de hoy no hemos tenido repuesta. La señalética es una cuestión chica, es algo natural, o sea, es lo que tienen todas las señalétricas. Pero yo pienso que tendría que ser por ambos lados, con más visibilidad, sobre todo en la noche. Acá es costumbre, todos los días, gente que va en contra tránsito hacia Urnevo, en consecuencia, en contra tránsito. También aprovecharon de denunciar carreras clandestinas durante las noches, y que son un caldo de cultivo para otros problemas que aquejan a la comunidad durante las noches. Y tienen razón, es un letrero muy, muy chico, y hasta poco visible, tal vez. Eso es para doblar hacia el pasaje Yaima. Y otra cosa, hace bastante tiempo hubo accidentes, bueno, todos los días, pero hubo un accidente en Boris con José Menéndez, y otro en Chiloé con Fañano. Y no han repuesto uno de los semáforos, de los semáforos. Está al lado derecho, pero no en el izquierdo, era doble poste del semáforo. Ya hace bastante tiempo. Y ahí está. Y esto de las carreras clandestinas, ¿cómo le llaman ahora con tanta simpatía? Son incivilidades. Nos vamos a ir mejor a la primera pausa comercial de esta noche, y cuando regresemos, hubo una masiva manifestación de profesores y asistentes de la educación que llegaron hasta la municipalidad local a protestar porque le pagaron parte, como lo informábamos ayer, de sus sueldos. Pensando en renovar los espacios de tu hogar? No lo pienses más y visítanos en Sánchez y Sánchez. Podrás encontrar muebles y accesorios de decoración en nuestra tienda. Todo lo que necesitas para darle a tu casa un toque especial y único. Descubre las últimas tendencias en diseño y decoración de la mano de Beko Home, Arteli y Cappes Bear. Dale vida a tu hogar con nuestra increíble selección de decoración. Cojines, alfombras, cortinas, lámparas, jarrones y cientos de productos más pensados para ti. Todo lo que necesitas para darle un toque personal a tu espacio lo encuentras en www.sanchezysanchez.cl Somos magallánicos. ¡Suscríbete al canal! Tu tranquilidad y la de tu familia a un solo llamado. Proteger. Hoy te ofrece el mejor plan integral de protección funeraria y con las alternativas y plazos de pago que más te acomoden. En los momentos dolorosos de una pérdida, todos nuestros recursos y personal experto estarán disponibles las 24 horas y donde tú nos necesites. Gestionaremos responsable y oportunamente los aspectos legales y prepararemos de forma especial el mejor homenaje para una gran despedida. Solo contáctanos y conversemos de tu tranquilidad. Hoy más que nunca queremos cuidarte y sabemos la importancia de una buena alimentación. Por eso traemos lo mejor de las granjas del mundo para tu hogar. Granjas de la Sierra. Alimentos saludables, prácticos, ricos y nutritivos para preparar y cocinar en casa, disfrutar todas tus comidas y comenzar bien tu día. Granjas de la Sierra. Lo mejor de las granjas del mundo para tu hogar. Scanner Sur, líder en diagnóstico por imágenes en la región desde 1987. Contamos con profesionales y equipamiento con el más alto nivel técnico para entregar el mejor diagnóstico. En cada procedimiento, tratamos a nuestros pacientes con la calidez que ellos merecen. Atendemos al interior de Clínica Magallanes, entregando los resultados de urgencia en forma inmediata. Visítenos en www.scannersur.cl Desde el puerto de Valparaíso a Punta Arenas ha llegado el Magíster en Dirección de Empresas de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Dirigido a profesionales que ocupan o desean alcanzar posiciones directivas en organizaciones privadas o públicas, nacionales e internacionales. Programa con alta calidad académica. Enfoque regional de orientación global. Alto grado de cercanía entre profesores y alumnos. Pasantías académicas internacionales. Modalidad presencial y a distancia. Magíster en Dirección de Empresas. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Visítanos en nuestras redes sociales o en nuestra web www.mbapucb.com. Inicio de clases en Punta Arenas. Octubre 2023. ITV Patagonia. Siempre cerca tuyo. Para informarte de manera veraz y oportuna, visita nuestro sitio web www.itvpatagonia.cl y sigue en nuestras redes sociales. Que no te lo cuenten a mergas. Infórmate en nuestros medios digitales. Muchas gracias por seguir ahí. Con este tema del pago incompleto de los sueldos a profesores, profesoras, asistentes de la educación, la Inspección del Trabajo ya ha recibido cuatro denuncias. ¿Qué va a implicar esto? ¿Qué va a significar? Más multa para la municipalidad local. Un complejo escenario se está viviendo en la actualidad en materia educacional. El pago de solo el 66% del sueldo de los profesores, asistentes de la educación y trabajadores de la Cormupa mantiene en vilo el futuro de la enseñanza municipal de Punta Arenas. Bajo este contexto, más problemas se agregan al sostenedor, ya que se realizaron denuncias. La organización sindical que aquí ha cumplido un rol fundamental en representar los intereses de sus asociados y asociadas, presentó cuatro ya denuncias a través de sus representaciones sindicales. Nosotros ya estamos metodológicamente separando nada más que por estamento y vamos a concurrir con las herramientas que tenemos a disposición para realizar la fiscalización respectiva. El problema del pago incompleto a los trabajadores educacionales es un tema que, al ser denunciado en la inspección del trabajo, implicará la adhesión de multas a la municipalidad de Punta Arenas, municipalidad que ya debe 219 millones de pesos en multas anteriores. El municipio de Punta Arenas hoy día se arriesga a efectivamente instalarse como uno de los empleadores que presenta una trayectoria de cumplimiento bastante vergonzosa. Y en particular hoy día se arriesgaría a seguir sumando a estos 219 millones y algo más multas, efectivamente, por concepto de lo que está sucediendo con el no pago de remuneraciones. Aumento de problemas para un sostenedor que aún está viendo cómo resolver el pago de los sueldos para los meses subsiguientes. Y una masiva marcha se vio hoy por las calles céntricas de Punta Arenas. Profesores, profesoras, 70 locaciones, llegaron hasta la municipalidad a entregar una carta al alcalde. ¿Qué dijo la primera autoridad de la comuna, Claudio Raurich? Que jueves y viernes, no me equivoqué, no es jueves o viernes, jueves y viernes se le van a pagar lo restante del sueldo. ¿Sabe por qué? Porque una parte le van a pagar el jueves y la otra parte le van a pagar el viernes. Esta fue la tónica de este viernes. Docentes y asistentes de la educación movilizados por el 34% de sus sueldos. Nosotros habíamos empezado con los brazos caídos durante dos días, esperando que el día de ayer el alcalde se pronunciara y nos mandara a convocar a una reunión, pero no pasó nada, ni del alcalde, ni de la jefa de educación. Por lo tanto, tuvimos que reutilizar y tomar esta determinación, porque ya llevamos dos días y ustedes saben que ya las cuentas... Y es que a pesar de que en un rato se separaron, todos los manifestantes llegaron hasta la alcaldía para que los dirigentes entregaran una carta. Muchos de estos manifestantes intentaron ingresar en masa al lugar, por lo que se vivieron tensos momentos. Bueno, nosotros venimos a entregar la carta, a decirle al alcalde que se haga presente con nosotros, porque tú has visto acá, la gente en un momento se quiso desbordar. Nosotros siempre pedimos la tranquilidad, pero la verdad que la gente está desesperada. Y además saber que la corporación, la comunicación que hay con la corporación y con el alcalde es nula. La situación que se está viviendo en la educación pública es tan crítica que Seremi de Educación se reunió con Seremi de Trabajo y de Gobierno para visualizar el futuro, solicitando respuesta por parte del alcalde. La respuesta más clara y definida la han entregado los miles de trabajadores de la educación que el día de hoy se han movilizado, han marchado, han ido hacia la municipalidad a solicitar al alcalde de la comuna, a la municipalidad, que se le puedan pagar los sueldos. Como Ministerio de Educación haremos todos los esfuerzos para poder colaborar justamente con esta situación. Sin embargo, la responsabilidad de los pagos de sueldo es del sostenedor, es del empleador. Por eso hacemos un llamado también muy claro y preciso al alcalde de la comuna a que pueda resolver esta situación a la brevedad. Cientos de familias, ciertos miles de familias están esperando justamente una respuesta. Y la respuesta del alcalde no tardó en llegar. Y a eso de las 18 horas realizó un punto de prensa para anunciar un deje de esperanza. Los fondos FAEP que entrega el Ministerio, que son fundamentales para pagar, recién podrían llegar el día jueves y el día viernes. Porque a diferencia de lo señalado en la Seremia, solamente se puede transferir un 40% el día jueves, que es el día de las transferencias, y el resto de inmediato al día siguiente, previo a rendición del pago de los sueldos que tiene todo un procedimiento. Pero además nos hemos adelantado y hemos solicitado y vamos a presentar el lunes a primera hora una nueva modificación presupuestaria donde se están pidiendo 140 millones de pesos. El alcalde aprovechó la instancia para asegurar que los gastos en materia educacional superan los ingresos. Razón por la que el dinero no alcanza para pagarle a los funcionarios de los establecimientos educacionales. Por otro lado, para este sábado hay una reunión fijada entre el alcalde y los miembros de sindicatos y colegiados para conversar el pago de los sueldos, en donde el jueves 8 de junio se pagará aproximadamente un 14% y el viernes lo restante. Por su parte, desde los gremios aseguraron que tanto lunes como martes continuarán con un paro de brazos caídos y el miércoles realizarán una velatón. En nuestro ámbito de la información, el gobierno regional entregará recursos a la selección de futsal de Punta Arena para que pueda continuar participando ya en instancias superiores de lo que es un certamen organizado por la Asociación Nacional de Fútbol, la ANFP. Durante el entrenamiento de la selección de Punta Arenas de futsal que se encuentra en la liguilla final de la Liga de Ascenso de la ANFP en Santiago, el gobernador Jorge Flíez comprometió financiamiento de 13 millones de pesos para cinco viajes al norte que debe hacer el conjunto deportivo para seguir compitiendo. Como lo mencionamos hace algunos meses atrás cuando partieron a su primer encuentro eliminatorio, que en la medida que pudiéramos seguir avanzando contaran y supieran que tuvieran la tranquilidad por lo menos por el lado del gobierno regional que los íbamos a seguir apoyando. Esto cada vez obviamente toma más seriedad porque si pasa Primera División este equipo significa viajes periódicos durante el año en que vamos a tener equipos de Primera División viniendo a la región, va a ser un tremendo espectáculo para nuestra gente. El plan del de Punta Arenas que terminó puntero e invicto en la primera fase se encuentra entrenando al menos tres veces por semana para llegar en las mejores condiciones a la recta final del torneo. Una satisfacción grande, ¿no? Para nosotros la anguitud esa de poder contar con el dinero, poder viajar, ya hoy no es tema, quiero o no, indirectamente afecta a los chicos porque a veces está la incertidumbre si viajamos o juntamos el dinero para ir. Así que ya por lo menos tenemos un punto de tantos en contra que teníamos, es un punto importantísimo creo que a favor nuestro. Contento, nos facilita el trabajo porque igual es un costo bastante alto y no nada, contento por el grupo, por el grupo que se formó igual y ya con ganas de viajar, sí, tenemos todos los recursos así que contento. ¿Eso también es una responsabilidad para ustedes? Claro, sí, nos han salido bien las cosas así que seguir por ese camino. Los otros equipos clasificados del grupo de Punta Arenas fueron Cobreloa y Curico Unido. Ahora los elencos que ya están instalados en la liguilla final donde juegan todos contra todos, los dos primeros ascienden a la categoría de honor del futsal chileno. Esperan por los tres clasificados del grupo que saldrá entre Cobresal, Rangers, Fernández Vial, Barnechea y San Luis. Fuerza, ya ánimo, estaremos atentos a sus actuaciones. Nos separamos, llega una nueva produza comercial. Cuando regresemos, desde la policía civil hicimos recomendaciones para evitar caer con nuevos métodos que tienen algunas personas para estafar. Ya les contamos. ¿Eres fanático de skin care coreano? En The Beauty Box tenemos 10 pasos para conseguir un rostro radiante, limpiadores de exfoliante tónico, serum, mascarillas, contornos de ojos y bloqueadores solares. Contamos con productos para todo tipo de pieles, marcas de Reino Unido, españolas y mucho más para tratar a tu piel como se merece. Consigue tu Globe Up. Ahora con los fantásticos productos que tenemos para tu rostro y cuerpo. Encontrarás también artículos para bebés, pañales y toallitas húmedas de la reconocida marca Sleepy. Todo esto y mucho más en The Beauty Box. Encuéntranos en el Local 26, Zona Franca. Centro Audiológico de la Patagonia. Brinda atención integral al paciente con problemas de audición y equilibrio. Contamos con modernos equipos y un completo equipo de profesionales especialistas, cuyo objetivo es integrarlo nuevamente al mundo del sonido y del movimiento. Realizamos exámenes con tecnología avanzada como audiometrías, terapias de maniobras de reposición y rehabilitación vestibular. Además, venta y reparación de audífonos. Ubícanos en Guillermo Hotel 0342 y en nuestra página web y redes sociales. En Punta Arenas, los mejores espectáculos están en Dreams. El viernes 2, no te pierdas SOS Mamis. Una obra teatral de humor con las connotadas actrices Loreto Aravena, Jenny Cavallo, Paz Bascuñani, Tamara Acosta. Te esperamos en Centro de Eventos a partir de las 21 horas. Entradas a la venta en Ticket Pro. El sábado 3, una de las bandas tributo más populares de la escena musical chilena. Lemon y los grandes éxitos del grupo irlandés U2. Shows de Lucky 7 desde las 23 horas. Gratis con tu entrada al casino. Te esperamos en Dreams Punta Arenas. ¡Pura Diversión! Y ya se lo adelantaba antes de los comerciales. Desde la Policía de Investigaciones se refirieron a nuevos métodos que tienen delincuentes, malhechores, forajidos, para captar claves y estafar. Tenga cuidado cuando le suceda que le llegue un mensaje de texto indicando que necesitan que ingrese un link y que es de parte del banco. Ponga atención a las recomendaciones que hace la Brigada de Delitos Económicos para no caer en manos de los inescrupulosos. Bueno, principalmente la recomendación principal es no acceder a links derivados, digamos, por mensajería de texto. Ya que esos links nos derivan, digamos, a páginas maliciosas de Internet las cuales, si bien nos pueden conducir a la vez a interceptar nuestros datos informáticos o a acceder a nuestras claves de acceso. Por otra parte, no, digamos, acceder tampoco a estos links donde nos solicitan nuestras claves de coordinada o acceso o datos personales. Este es un ejemplo práctico de lo que no hay que hacer. Ingresar a estos sitios, ingresar el root y clave bancaria. Si usted, por ejemplo, marca 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y la clave entra y que además le da a cambiar la contraseña, lo más probable es que sea una estafa. La recomendación, digamos, principal también es no acceder a través de los links de esta mensajería de texto a páginas web maliciosas, sino digitar directamente de la barra de dirección el sitio donde queremos visitar, ya sea banco o alguna casa comercial. Porque muchas veces estas entidades están siendo, digamos, falsificadas en cuanto a sus páginas de acceso. Así que ya lo sabe y tome consideración de las recomendaciones que entrega la Policía de Investigaciones para no caer en estas estafas bancarias. Y con la asistencia de alumnos y alumnas de diferentes establecimientos educacionales de la región, el gobierno regional hizo la presentación de una escuela de jóvenes líderes. Ya están participando 30 estudiantes. Se espera que el número aumente. A través de un desayuno en el Salón Nelda Panicucci de Gobierno Regional, diferentes estudiantes de Punta Arenas fueron parte del lanzamiento oficial de la Escuela de Liderazgo. En ese aspecto, como gobierno regional, hemos con INJUP levantado un programa para seguir trabajando con alumnos de enseñanza media, y no solamente en el ámbito de liderazgo. Probablemente aquí van a salir varios elementos, por ejemplo, en el ámbito de salud mental que nos han comentado, en el ámbito de currículum escolares, de actualización, de cómo hacer propuestas desde los jóvenes hacia el Estado. 30 estudiantes son parte de este programa para jóvenes líderes, al cual esperan se unan más jóvenes y de otros puntos de la región. El tema de llegar a más gente, la llegada a otros liceos, a otros colegios, y quizás que empiecen un poco más a edad temprana para que se puedan ir formando con más bases para un futuro. La verdad es que en esta materia pienso que mientras más sea, por así decirlo, en una forma de cubrir, ¿cierto?, sea mucho mejor. En el sentido, mientras más oportunidades se les dé a los alumnos y alumnas de poder optar por estas pasantías, va a haber mucha más opinión. La verdad es que me gustaría mejorar más el tema de seguir dándole voz a los jóvenes para que puedan desarrollarse y ese sinfín de talentos que se encuentran guardados entre los colegios tengan la oportunidad de netamente salir a la luz y darse a conocer como merecen y poder así desarrollarse. Una instancia que los alumnos agradecen tener y que se espera pueda seguir repitiéndose en Magallanes, ya que quienes son parte de la Escuela de Liderazgo podrán acceder a pasantías en gobierno regional. Pensando en renovar los espacios de tu hogar? No lo pienses más y visítenos en Sánchez y Sánchez. Podrás encontrar muebles y accesorios de decoración en nuestra tienda. Todo lo que necesitas para darle a tu casa un toque especial y único. Descubre las últimas tendencias en diseño y decoración de la mano de Beko Home, Arteli y Capesberg. Dale vida a tu hogar con nuestra increíble selección de decoración. Cojines, alfombras, cortinas, lámparas, jarrones y cientos de productos más pensados para ti. Todo lo que necesitas para darle un toque personal a tu espacio lo encuentras en www.sanchezysanchez.cl Somos magallánicos. Tu tranquilidad y la de tu familia a un solo llamado. Proteger. Hoy te ofrece el mejor plan integral de protección funeraria y con las alternativas y plazos de pago que más te acomoden. En los momentos dolorosos de una pérdida, todos nuestros recursos y personal experto estarán disponible las 24 horas y donde tú nos necesites. Gestionaremos responsable y oportunamente los aspectos legales y prepararemos de forma especial el mejor homenaje para una gran despedida. Solo contáctanos y conversemos de tu tranquilidad. Desde el puerto de Valparaíso a Punta Arenas ha llegado el Magíster en Dirección de Empresas de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Dirigido a profesionales que ocupan o desean alcanzar posiciones directivas en organizaciones privadas o públicas, nacionales e internacionales. Programa con alta calidad académica. Enfoque regional de orientación global. Alto grado de cercanía entre profesores y alumnos. Pasantías académicas internacionales. Modalidad presencial y a distancia. Magíster en Dirección de Empresas Pontificia Universidad Católica de Valparaíso Visítanos en nuestras redes sociales o en nuestra web www.mbapucb.com Inicio de clases en Punta Arenas Octubre 2023 Cuidarse siempre es mejor de dos. Por eso nos anticipamos y nos vacunamos contra la influenza y el COVID-19. ¡El dúo dinámico! Dos vacunas en un mismo día si le corresponde. Una en cada brazo. ¡Vacunate! En especial si perteneces a algún grupo de riesgo. ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Vacunate con la dupla ahora y previene la influenza y el COVID-19! Infórmate del proceso de vacunación en linsal.cl ¡Yo me vacuno con la dupla! Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Presentes por un mejor futuro. ITV Patagonia. Siempre cerca tuyo. Para informarte de manera veraz y oportuna, visita nuestro sitio web www.itvpatagonia.cl y sigue en nuestras redes sociales. Que no te lo cuenten a mergas. Infórmate en nuestros medios digitales. Y nos vamos, nos despedimos. A partir de... Justo de este instante nuestro canal ITV Patagonia está autorizado a transmitir programación para mayores de 18 años. Ahora los datos del tiempo con Viviana Vargas Gutiérrez en la conducción de ITV Tiempo. Y después tenemos musical. Cumbia con la Combo Tortuga, que tiene 11 años de trabajo. La Combo Tortuga. Conozco una canción muy popular de esta Combo Tortuga. Se llama Acá todos los monos bailan. Mañana me corresponde el domingo de Armer. Acompañarla, si es que la invitación está cruzada para que nos reencontremos el sábado a las 21 horas con 25 minutos. Que tenga un excelente fin de semana. Buenas noches. Nos vamos a ir con estas imágenes porque ya les informamos que hubo una masiva movilización. Una marcha por las calles céntricas de Punta Arenas. Hoy profesores, profesoras, 70 de educación, llegaron hasta la municipalidad a protestar, a entregar una carta por este pago parcial de los sueldos. Es más, algunos intentaron ingresar en más al lugar por lo que se vivieron momentos tensos. ¿Qué dijo el alcalde sobre el particular? Bueno, mañana va a haber una reunión con integrantes de los sindicatos para conversar sobre el pago de los sueldos. Pero se adelantó que una parte la van a pagar el próximo jueves y la otra el viernes de la semana venidera, o sea, de la próxima semana. Por su parte, desde los gremios, dijeron que lunes y martes van a continuar con el paro de brazos caídos y el miércoles realizarán una melatón. Aquí me viene a la cabeza una frase que una vez dijo Heller Keller, que era una destacada escritora estadounidense. Solos podemos hacer poco, juntos podemos hacer mucho. O sea, en otras palabras, están aplicando eso de la unión hace la fuerza. Muy buenas noches. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos, zona austral. Servicios Funerarios Proteger Presentaron ITV Noticias Central